Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Vamos a darle caña a vuestras jugadas Vamos a reaccionar a ver qué jugada me habéis traído hoy La semana pasada fue brutal Espero que hayáis mantenido o subido el nivel Si queréis participar en esta serie tenéis que enviar un clip a este correo Tenéis toda la información en la descripción Y una cosa por favor que me lo ha dicho Itaro Que es el que edita este tipo de vídeos Por favor no envíéis jugadas con música Porque no la podemos poner, sobre todo si tienen copyright Envían los clips con únicamente el sonido del juego Así que vamos a ver qué jugadas me habéis traído Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo ¡Let's go! Vamos a darle caña chicos y chicas a este reaccionando a vuestras jugadas Espero que el nivel de esta semana siga tan alto como el de la pasada Porque como digo, quiero jugadas que me hagan gritar Muy buen quick ese último O sea, la primera baja se hacía con la mira puesta Pero ese último quick ha estado muy bien Y como digo, quiero demostrar eso Que mis suscriptores son la caña jugando Que pueden reventar a toda situación De uno para cuatro Atención, muy buena manguera Mata al tercero Falla con el AVP Y acaba con él la pistola Esto me ha gustado mucho, ¿sabéis por qué? Normalmente la gente tiene tendencia a seguir con la primaria O recargar Uy, muy buenas puntadas a la cabeza De hecho, sí Cuatro casas He hecho escroto de fuego Vuestros nombres chicos y chicas Me flipan Atención Este humo os lo he enseñado yo La mira con el punto, tío O sea ¿Estáis viendo vosotros a la gente? Porque yo no he visto a nadie O sea, este humo os lo he enseñado a vosotros Es un one way, ¿vale? Es un one way que viene muy bien Acaba con el primero O sea, tiene que hacer el clash Tiene que defender al que está defusando Atención Uy Qué lástima Uy Y le da tiempo porque tienen defuse Pues en ronda de pistola También muy recomendable Que uno de vuestro equipo Si vais de premadita con vuestros colegas Se coja defuse, ¿vale? Porque el defuse es lo que ha salvado esta ronda Porque defender no la he defendido muy bien Uy La tercera bala Muy buena Atención Que tenemos al hermano de colsera El colsera español Adiós No está mal No está mal No está mal Ufa, ese quick le falla Le mete el nosecom Bueno, tenía el otro scout Vale No sé qué está haciendo Me parece que se ha puesto bastante nervioso Vale Le mata No sé por qué Pero me parece ser que O sea Mata a ese que está saltando Y va a decir Le va a matar a todos de nosecom Al tercero, vale Digo, va a matar a todos de nosecom Y va a estar Está bien, está bien, está bien Vale Ronda de pistolas Mata primero Coge esa USP Bien hecho Se pone en Pikachu No me ha gustado ¿Veis? No me gusta cómo está defendiendo Porque no ha cubierto Al de Bueno Al que entraba por corta Y por su culpa Han matado al de side Me parece que ahí no lo ha hecho del todo bien Aunque Tres Wantaps Para acabar con los últimos Ha salvado la ronda evidentemente Pero podría haber hecho Mejor defendiendo al de side Vale Vamos a ver Mata primero Ojo a los ones Ojo a los ones Podemos tener Oh Digo Tenemos una jugada En la que no se fallan balas Que putada Es que Créeme que es muy psicológico O sea Cuando estás dando todo el rato Wantaps Estás en plan Vale Pensemos Esto es un clip Puede ser la jugada de mi vida Y normalmente la acabas cagando Yo por lo menos Me suelo poner muy nervioso Aquí tenemos a un jugador Que no parece ser de rango muy alto Por como está jugando Pero Los ones los da Incluso Que salta Ojito Vale Vamos a ver De hecho aquí tenemos A un fan de poker Grande poker Ya jugaremos con poker Seguramente que sí Tiene a uno en side Realmente está O sea Tiene que ser un throw De los CTs Porque está muy muy jodido Muy buena esa bala Y ese tío El que estaba en gangway Estaba Super perdido Coge la vp Muy buena ronda Era complicado salir de ahí con vida Vale Mete ese huma main Le flashean Se pone detrás de forlink Atención Mata el de Uy Muy bien el de squeaky Ha tenido una reacción Muy rápida Se esconde detrás del humo Lo has hecho genial Para recargar Le queda uno en forlink Lo saben Lo has visto entrar Ahí lo tienen Y el que pusea A ver No recomiendo pusear humo Sin flashes Ese humo Vamos a ver Uh Colateral Bien 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 Bueno aquí han metido un corte Mata al tercero también Y al cuarto Nada nada mal eh Bueno aquí está flasheado Esta posición Les la recomiendo Muy poca gente Suele mirar aquí Bueno Pues estaré A no manguera Para acabar con cuatro enemigos Y clip en office Yo en office Es que no he jugado Apenas No me sé tampoco Los picks Mata dos Uy Justo ahí esperando Mata al tercero Mata al cuarto A ver si esto no tiene Guaca que está ahí Pues ya estaría Es que como digo Lo malo de los clips de office Es que no sabría muy bien Como analizarlo Porque nunca he jugado Creo Una partida en serie En ese mapa Sé que hay gente Que juega en ese mapa Para su vida global Y poco más Pero hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Quiero para la semana Que viene chicos y chicas Que hagamos el reaccionando Más heavy Más épico De todo el canal Quiero Que me enviéis Las mejores jugadas Jugadas que hayáis Gritado Y las traeré En el siguiente vídeo Editaros las recopilará Como digo chicos y chicas Tenéis aquí el correo En la descripción Disculpad Tenéis toda la información Para enviarme los clips Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!